Los biscochos ecuadorianos son cocidos en un buen coche de fuego. Por causa de su textura y sabor, son populares en toda la región. Se producen en una gran magnitud en Cayambe, acompañados con cebollas y chocolate caliente. Los biscochos tienen 90 años de tradición en el menú gastronómico de Ecuador.